Con la presencia del gobernador del estado de Oaxaca, Camino Cue Montiagudo, se realizó el cambio de nombre de la calle de Naranjos, en la colonia Reforma, al de Avenida Fuerza Aérea Mexicana, con la revelación de una placa conmemorativa de velada con los honores a la bandera y entonación del himno nacional mexicano correspondientes. Por ello, se recordó que al ser creada por Emiliano Carranza, posteriormente llamada la Escuela Nacional de Aviación, la Fuerza Aérea Mexicana, desde sus orígenes mantiene baluartes en el esfuerzo de velar la paz interior y soberanía del territorio nacional, así como el ser garante y pieza fundamental en custodiar el espacio aéreo mexicano. Presente siempre en emergencias y catástrofes, las Fuerzas Armadas han sido fuerzas fundamentales salvando vidas, llevando ayuda a cualquier lugar y actuando con valor y lealtad, señaló el general de ala piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, Miguel Ángel Torres González, durante el centésimo aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Hoy, en el marco de la celebración del 483 aniversario de la ciudad de Oaxaca y de destacado gesto de aprecio y distinción al representar esta Fuerza Armada en una avenida de esta ciudad capital, reiteramos nuestro agradecimiento a las autoridades que han hecho posible este evento y refrendamos ante todos ustedes, gobierno y sociedad oaxaqueña, nuestra convicción de trabajar con respeto y profesionalismo por el bien de nuestra patria, por el bien de México y por el bien de Oaxaca. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.